¿Qué es la contaminación? Guillermo Lazo, que se trató no hace mucho en la ciudad de Lima, para de una vez por todas destinar el presupuesto correspondiente por ambos países para solucionar este problema de la contaminación del río Tumbes y el resto que tiene que ver con el tema fronterizo. Yo desde acá los animo a ustedes como medios de comunicación que nos acompañen en cuanto nosotros vamos a hacer un despliegue binacional con la finalidad de darle una salida y esperemos de que esto se agende juntamente con el gobernador regional y los alcaldes y la SATA. Y luego venir nosotros a través de Reconstrucción con Cambios, estamos haciendo inversiones importantes en el marco educativo. Ustedes ven cómo cambia el rostro de los niños, de los jóvenes estudiantes, de los padres de familia y ese es el camino a la cual nosotros estamos claros, a la cual hemos asumido. Hay un tema concerniente al hospital de Tumbes, es un tema que está zanjado y está destinado a su presupuesto correspondiente. El tema de la defensa ribereñas, que a la cual también hacemos un llamado para estar pendiente a través de la población de los presupuestos que se den. Por lo otro, el tema de carácter político, el tema a nivel nacional, es un tema que es una agenda a la cual me imagino que día a día van a salir en sus titulares. Nosotros tenemos una agenda a la cual estamos totalmente abocados y desde acá quisiera saludar el gesto que ha tenido el presidente del Congreso de la República. No importa el lugar, no importa el lugar, si no va bien, importa la buena voluntad y la predisposición. Y me gustaría que en esa agenda que el día de mañana nos pongamos a conversar, mirando el país, también hagamos actores a las autoridades de las regiones y de las provincias del país, tomando en consideración los álgidos problemas que tiene el Perú. Sobre el rechazo del Poder Judicial a su pedido, presidente, para que siga saliendo la información del Ministerio Público, el Poder Judicial lo ha rechazado. ¿Qué tiene que decir antes de eso? Bueno, no tengo información de ello, déjeme conversar con mi defensa y a la cual voy a hacer, él está llamado a responder en ese momento. ¿La censura del ministro golpea la gestión que se va a replantear en algo el trabajo que usted viene? ¿La censura del ministro en el Congreso de la República, el general Alvarado, ¿replantea un poco el trabajo que viene cumpliendo usted? Bueno, no tengo conocimiento de ello, ha sido censurado, es una prerrogativa, es un derecho que tiene el Congreso de la República. Entendemos que nosotros cuando agendamos o en todo caso juramentamos a un ministro y le damos la confianza, los ministerios y los sectores sí están en constante evaluación, pero ellos les hacemos asumir responsabilidades en el marco de una agenda. Bueno, las palabras del presidente de la República.